Ahora vamos a hacer la fabulosa StarCop ¡Ah! ¡Qué tiene un hermoso, prodigioso Castillo de Kirby! Es hermoso Castillo de Kirby ¿Qué hablas? Pausa Debe haber engañado Pausa No, 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 si es que es Castillo de Kirby Y su música es prodigiosa No me dejarás mentir ¿De este? De... El castillo de Bowser de... Ah La canción Ah, ya, ya Es hermoso Ya, ya O no Sí ¡Qué me hablas! Es que porque estoy... Es porque estoy picando el botón de R ¿El de IT? No, el que estoy brincando para derrapar Es por eso que empiezo a... ¿Cómo se llama? A girar como... Como un palo Como un hijo de puta No sé ¿Puedes poner el mapa? ¿El mapa? Estoy intentando... El mapa No es con los botones de... Ahí está Que quité el tiempo y las vueltas... Bueno, no es un gran sacrificio A mí sí me afecta No importa, ¿por qué? No, no es cierto Eso no Ah, no me digas que vas a hacer el atajo Quiero verse cuento Ay, como si... Ser aborazado no fuera suficiente Es parte de mi naturaleza ¡Oh, vamos! ¡No! Vaya, eso fue divertido Otra vez, me siento Sí Era... Ya ves que cuando... Ya ves que cuando Ricky dispara algo dice ¡Ho, ho! Dale ¡Ho, ho! Yo le entendí al chiquito que decía ¡Co, ho! Era muy gracioso Ah, me siento Aunque como te quería tumbar Ah, perdí las estrellas, ¿en serio? Sí Sí, la puedes perder aquí Eso es muy deplorable O sea, ya ni porque te caigas al vacío, ¿no? O a la lava o al agua O sea, entonces esa ya no... ¡Ay, Dios mío! ¡Diablo! ¿Sabes qué? Voy a... Voy a dejar de... 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 De derrapar ¿Perdí la estrella otra vez? ¿Te la vuelven a dar? ¡Más les vale! Ay, no sé, pero no está yendo de las con esta pista ¡Fracaso a la vista! ¿Eso es de algún lado? Sí Ah, bueno, referencia, chicas Eh... Me... No, eso me recuerda... ¡Oh! Iba a ser el atajo, banana tonta Me recuerda al... ¿Cómo se llama? El silbato para fracasados ¡Fracasado! 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 Oigan, este... No había escuchado eso antes Apuesto a que sí ¡Fracasado! ¡Fracasado! ¡La Imperia Rex! ¡Un... ¿Eso qué? Estaba Mario girando por una banana Y lo toqué y salí girando Ah, ¿por qué sobre eso? No me importa, no se estaba moviendo Ah, bueno, no sé, pero... Ni que mi momento fuera tan poderoso como para... ¿Qué? ¿Qué? Eso... Bueno, creo que eso te pasa por ahora, o sea ¿Y qué diablos? ¿Cómo Yoshi llegó en primer...? Ah, no No sé Pero me queda claro que depende de la carrera del atajo Ah Así que tendré que ser aborazado O sea que yo no juego un papel importante Sí, porque de ti depende que ganemos en caso de que mi atajo fracaso Ah, o sea, primero nuestro atajo y luego yo Soy como el plan de respaldo En caso de que... Ah, ahí se ve la verdadera que está ¿De qué hablas? No sé No pues... ¿Cómo se llama lanzar las conchas rojas hacia atrás? No Ah, guay ¿El pasaporte está bien, no? ¿Para qué las quieres lanzar atrás? Para joder a los de atrás, ¿no? Creo que a veces si las no son saciadamente, se regresan Ah, le dan una vuelta, ¿no? Ahí me va a dar la... ¿Qué me dio? Quizás una azul Pero... Pero fue instantáneo cuando la lanzaste No pudo alcanzarme Ah, no es la segunda que lanzó Ah, vaya Así que no me pasé Ah, bueno, ya no estoy en... Tercero Ah, ¿tumbaste a Yoshi? ¡No, no pude! ¿Qué, diablo? ¿No tumbaste a Pitch? ¿O sí? ¡Ay, no, diablo! Me pegue a mí mismo ¿Qué estupido? ¿Qué bestia? Fracaso a la vista Fracaso a la vista ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! Gracias, Cochi ¿Qué diablos? Eso no lo compensa Sabes, de todas... No puedo creerlo, ¿qué está ocurriendo? No sé, pero ¿quién está dejando tanta más? No, no, yo ya tengo pura porquería Me toca estrellas y así Porquería, bueno... Oye, pero... En todos mis años que he usado a Bowser en el Mario Kart 64, nunca me había derrapado tanto, esta es la primera vez Tal vez porque me he acostumbrado a derrapar en los nuevos Tiene sentido, bueno, más o menos Sí, porque, o sea, el chico casi no derrapaba, pero hasta hace cuando aprendí el truco de derrapar porque antes no lo conocía Nunca me... ¿cómo se llamaba? A la máquina no le puede tocar rayos Creo que no Lo cual es bueno Ya sé, demasiada trampa A ver, me vale, lo voy a intentar Ahí maldito todo Adiós Ganaré, oh sí, tengo... Recemos por las conchas ¡Ay no! ¡Sí viste! No, gané el primero, gané el primero ¡Lánzalo! ¡Spamea! No, que... Es que... Lancé una concha, pero ya ves que... O sea, la lanzas y luego recuperan la trayectoria Sí Cuando recuperan la trayectoria me pegó Sí Eso no típico Era triste Quítate, pinche ¡Ay! ¡Ay! Diablos, creo que esto no es un buen día para los ciencias ¿Seguimos o va de nuevo? No, pues seguimos, ¿no? ¿Sí? Yo tengo fe Ok ¿Por qué? ¿Por qué Todd? ¿Por qué no Yoshi? ¿Por qué no... Peach? ¿Por qué no Peach? ¿Por qué no Mario? ¿Por qué no todos excepto Todd? ¿Qué diablos? Morena ¿Por qué es el más rápido? Quizás es... De las... De las mayores aceleraciones Hay todo eso Ah, eso es una buena pregunta Aquí las... La... Las estadísticas... Este... ¿Cómo se llama? ¿Difieren de acuerdo a los personajes? Creo que sí Según yo... ¡Ay, pinche! Son las típicas cosas de... Si es pesado o es lento y así Bueno, a Bowser yo lo siento muy rápido Lo siento muy rápido Bueno, es rápido, pero... Ah, bueno Las aceleraciones de las... Sí, sus aceleraciones son... Sí, sus aceleraciones son... Sí, sus aceleraciones son... ¡Ay, chinguinos! ¡Está bien! Me ha gustado Irrespetible Si tuviera otra sería arrepentible ¿Eso qué? ¿Cómo hizo eso? Me va a insultar Me insultó, ¿ves? Pero no lo podiste Eh, pero no te va... ¡Ay, Dios! ¡Ay, sí me recuperé! Soy bueno ¿Con banana? Ah, sí ¡Ah, sí, soy bueno! Nos pasó casi al mismo tiempo entonces ¡No! Piqué No, realmente piqué la leita ¡No! 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 De primero a octavo, eso es triste Sí, lo es Ah, séptimo, gracias Mario Parece que el tipo frenó nada más por mi comentario ¡Jejeje! ¡Oh, sí, usa, usa, usa! ¡Sí, colegas! Sí, es que yo tengo la estrella Sí Sabe más que tú, sabe mucho más que tú y yo Sí, si la máquina va a hacer tambor ¿Por qué nosotros no? Muy muy... Digo, dentro de lo posible, obviamente Dentro de las reglas de Mario Kart al menos Sí, exacto No significa que yo me voy a retrasar Voy a obtener estrella y voy a pegarle a tanto Ah, sí Hasta tenerlos atados en el mismo punto ¡Ay, Dios, no! ¿Qué? ¿Yo desaceleré? ¿Qué? ¡Ay, no! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Voy a matar a tu familia ¿Es posible? Voy a matar a tu familia ¿Lo será? Bueno, todo depende en septiembre Ah, bueno, no sé Por eso no hay problema Eso no se hace a todos felices No sé, pero la parte de la cueva siempre me friega ¡Ay, no manches! ¡Vea todo! ¡Se está recuperando! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Todos? ¿Cuál es tu problema? ¿Todos? Sí, Diablos ¡Diablos! ¡Todos están en tus manos! Bueno, tercero no está ¡Cuarto año! ¡Ay, no! ¡Un Chimuki Kong! Bueno No, vamos, todavía tengo fe La fe es para los hombres débil Perdón por eso, chiquas Es que volvió un ratito y los puntos, ya lo conocen Le gusta mucho ofrecerlo y tristemente habrá algún día donde los querramos Y él no estará ¿Por qué no? Pues, ¿por qué no? Porque va a decir ahora sí quiere, ¿no? Pues no es cuando ustedes quieran, hijos de puta ¡Túmbalo! ¡Oh, Dios mío! ¡No me tumbes! ¡Ay, Dios! ¡Ay, perdón! ¡Me tumbaste! Te bañaste, hijos ¿Qué? Bueno ¡Ah, referencia! ¿No te acuerdas de ello? ¡Oh, Diablos! ¿Viste eso? ¿Qué? Le pegaste a Yoshi y salió volando y cuando estaba hasta arriba Apareció abajo y ya avanzó ¡Diablos! ¡Qué trampa, eh! Es una abuela mágica ¡Les encanta hacerlo! Luego va a hacerla ahorita, estoy seguro Sí, ya está en el piso, ¿no? Qué curioso ¿Lo intento? ¿Lo intento? No, mejor no, todavía no ¡Eh, sí, brinqué! ¿Cómo, rebotar mucho? Sí, rebotar ¿Te agrada? Me agrada, sí Me hace feliz Me hace un panda feliz ¿Me hace un buen? ¡Y el árbol salió volando! Sí ¿Por qué Pitch va hasta la lejanía? ¿Por qué supiste, amigo? ¿Lo es? Ah, sí Sí Infeliz A ver cómo te libras de esto, zorra No te echo ¡Úsalo, úsalo, úsalo, úsalo! Es que yo estoy invisible, ¿no? Sí Para aprovechar Para que no me tire Y que la detenga ¿Ya le pegó? No, pero le pegó a Yoshi Eso le pasa ¡Oh! Ahora yo le voy a pegar Pero me frega Hazlo, tres veces de preferencia Ah, mira, me tocó otro Ah, pero las madrolinas estas chocaron con el agua ¡Eh! ¡Dale! Estúpida Lo voy a lanzar durante la saltada Ok, perdón Pero... No, no te pasa nada Lo probé varias veces con tu hermano Ah, vaya Pero si yo pensé que sí te ha afectado No Pero ellos se caen Eso está bien ¡Oh, todos nos se cayó! ¿Cuál es su problema? Es que es todo Es malo Ay, siempre me caigo en este vallecito Tomac Tomac Agua ¿Era de ahí? Pues sí, ¿no? ¡Ay! ¿Ah, fui yo? No puedo creerlo Creo que sí Oh, qué bien Nos va, eh Bueno, yo... Yo... ¿Cómo se llama? Voy a dejar las conchas rojas para proteger mi amor Hazlo Porque ya ves que estos güeyes No, yo también Me rebasan de la nada Sí, eso es muy injusto Ya, creo que esta la tenemos Sí Lo tenemos en la bolsa, chicas Ah, iba a decir una referencia Con respecto a que vamos, miren ¿Cuál? Ah, bueno... ¿Lo tenemos en la bolsa? No Literalmente Mira mi bolsa No, este... Bueno, no era la que tenía en mente Pero miré una a una así Eh, anoté uno Por los chicos en casa Oh, diablos Están avanzando muy rápido Estas simple dices Sí, qué diablos Tú, diablos Por un momento creí que me iba a pegar Ay, no, 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 no Voy a chocar, voy a chocar, voy a chocar, voy a chocar No, 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 no Bueno Quiso como auto y no fue suficiente Pero es Castillo de Kirby ¿Es Castillo de qué? Hay esperanza Es mi pista Ok Es mi pista tanto, tanto de que es mi favorita y es la de boss Ok Si, lo detendré Hay una pista de esperanza Así que este es el plan, chicos Yo voy a tratar de ganar y Pianisimo va a tratar de comportarse como un falo y estorbarlo Y fastidiar a Yoshi Y aquí creo que los Twomps son mayor molestia que en el Mario Kart Wii De hecho Oh Donkey Kong casi me tumba No sé, pero ahí Yoshi van primero ¿Yoshi? ¿A quién le tenemos que detener? ¡A Yoshi! ¡Estoy deteniendo a todos maldita sea! Deja tu odio a todos a un ladito ¡Convertos! Se va a querer darle Ah bueno, sí Quítate mundo, este es mi bloque ¡Mi bloque! ¡Mi propiedad! ¿Referencia, recuerdos? ¿Qué diablos? Recuerdo algo rosa No saben ni lo que dicen Oiga chicas, encontré a alguien que nos pueda ayudar Ahora ni lo que me dijiste Otra vez hablando con ardillas ¡Oh! ¡Se fue hermoso! ¿Qué? ¿Lo rompió tú? Ah, pero salió así como... ¿Cuál es un problema? Yo te perdoné, infeliz No sé, pero... No traté de perdonarlo, pero lo perdoné Pero... pero yo sí siento el primero que diablos Esto no me da esperanza Ok, igual y... ¡Uy! Toth tocó a Donkey Kong y Donkey Kong salió volando ¿Esto servirá? A ver, espera, voy a tratar de medir la... La saltada, sí Sí No, pues ya No bueno... Vaya, gracias Pero peor lo que puede pasar Sí O sea... Toth se cayó, de hecho ¡Viva Toth, coño! Toth no nos está presentando amenazas... A amenazarme unos ahorita No, de hecho no Parece que será una parte de fail Oh sí Me avergüenzo de mí mismo Diablos Bueno, ¿qué, qué? ¿Eso qué? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre? No sé, usé el hongo y... ¿Qué ocurre, Yori? Sí ¿Se resbaló? No, güey ¡Ah, bitch! Sí, chicos, estabas en la parte de fail Qué diablos Ay, bueno, Yoshi dice Mario Ahí esperas eso ¿Lanzarías? Más o menos ¿No sale? Es la parte desesperada, chicos Rezan todos ¡Lanzar eso! ¡Oh, diablos, no te atores! Vamos, vamos Quítate el medio evolucionado Ay, ya cruzó el infeliz ¡Ah, diantres! ¡Parte de fail, chicas! ¡Ay, el coño a la madre! ¡Castañil, vestido! No lo veas ¡Diablo! Tenía que hacerlo Oh, sí No, bueno, chicas La parte Soy feliz de cierta forma Ok, no quedamos en cuarto Así que... Vamos a tener que repetirla ¡Ya se acciónísimo! Y huecato Nos vemos en la siguiente parte ¡Hasta luego! Es frustrante, es frustrante, es frustrante Lo bueno es que nos va a servir de guía para saber si cabe en el video Oh, sí ¿Lo repetimos? ¿Cómo ves? Sí, no, no tiene caso Bueno, es que aquí dijimos cosas graciosas, ¿no? ¿Sí? Fuck 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 Castañeda Está en decepción Nos comportamos como unos falos Ah, por cierto, chicos, no se los dije Pero desde el principio yo elegí a Yoshi Oh, sí, ¿no? Vaya Mi copa dorada Se ve un poco extraño por la forma de como grabamos Pero es dorada, se las hacemos No es dorada Te digo, lo demás se ve normal, lo único que falla es la copa pero es dorada Sí, y de hecho corté un poco el video Y bueno, me ganaba a mí porque, pero en realidad es cosa del juego, es un glitch Sí, exacto Iba a decir que es tercero, pero... Es un mito Ay, pero... ¿Quién presta atención? El juego miente Es como Wikipedia Es como Wikipedia o los comentarios de YouTube Ok, nos vemos chicas Hasta luego Bye